¡Uuuh! ¡Por fin me tocó el grande! ¡Oh, cielos! ¡Tengo un tarro de pepinillos! ¡Uuuh! ¡Tengo tantos Kit Kats! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira tu patético plato! ¡Mmm! ¡Déjame ver! Esto apesta, pero... ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Oh, mira! ¡Están deliciosos! ¡Pequeñas joyas de azúcar verde! ¡Yay! ¡Puedo sumergir! ¡Sumerge, sumerge! ¡Mmm! ¡Nom, nom, nom! ¡Oh, esto es fantástico! ¡Mira estos dulces pequeños y lindos! ¡Se pegan así! ¡Déjame sumergirme de nuevo! ¡Mira esto! ¡Este es el mejor día de todos! ¡Las cosas buenas vienen en paquetes pequeños! ¡Mmm! ¿Sorbe? ¡Mmm! ¡Ay, cielos! ¡Pruébalo! ¡Tienes que probarlo! ¡Destapa, destapa! ¡Ven con mamá! ¡Sirve! ¡Ah! ¡Jugo de pepinillos por todas partes! ¡Qué asco! ¡Jugo de pepinillos por todas partes! ¡Oh! ¡Sorbe! ¡Necesitas irte! ¡Cruje, cruje, cruje! ¡Combate de boxeo! ¡Es hora de sacar a relucir las ligas grandes! ¡Dios mío, está loca! ¡Los fuegos artificiales vienen a ti! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien, chicas! ¿Están listas? ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Va a estallar! ¡Bum! ¡Oh! ¡Nuestro cabello! ¡Nuestro cabello! ¡Los dulces! ¡Los gloriosos dulces! ¡Ábrelos! ¡Mmm! ¡Electrífica! ¡Pero satisfecho! ¿No es perfecto? ¡Nutela! ¡La mejor salsa de chocolate! ¡En todo el mundo! ¡Sí! ¡Choca esos cinco! ¡Yay! ¡Tengo una tan pequeña! ¡Uplirú! ¡Jijiji! ¡Sólo pruébala! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Esta cuchara es... ¡Demasiado grande! ¡Ya sé! ¡Déjame calentar esto! ¡Wush! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora déjame tocar mi práctico popote! ¡Sorbe! 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 ¡Qué rico! ¡Es como un trago de leche de chocolate! ¡Tan inteligente tú! Bueno, he terminado con eso. ¡Increíble! ¡Tan bueno! ¡Aquí voy! ¡No con esta cuchara! ¡Déjame empezar esta fiesta! ¡Jijiji! ¡Oh, espera! ¡No puede ser! ¡Una dona! ¡Uf! ¡No me creo esto! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es tan bueno! ¡Aplasta eso ahí! ¡Así! ¡Plop, plop, plop! ¡Mira todas estas delicias de chocolate! ¡Vamos a sumergir! ¡Vamos a mojarnos! ¡Sí! ¡Gran idea! ¡Perfecto! ¡Nom! ¡Esto es increíble! ¡Estoy en el cielo! ¡Es como la fábrica de chocolate de Willy Wonka! ¡Toma un poco! ¡Agárrala! ¡Desliza, desliza! ¡Desliza! ¡La mejor idea de todas! ¡Come rápido! ¡Vamos a mojarnos! ¡Vamos a mojarnos! ¡No! ¡Ustedes se llevaron mis cosas! ¡Guash! 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 ¡Guau! ¡Te lo mereces! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sabe tan bien! ¡Delicioso! ¡Déjame probar! ¡Guau! ¡Esa salsa de chocolate se ve increíble! ¡Cuchara! ¡Yum! ¡Yum! ¡Mmm! ¡Esto es increíble! ¿Quién necesita la cuchara cuando puedes tragar? ¡Ah! ¡Rina! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Alto, alto! ¡Lame, lame! ¡Lo siento, chicas! ¡Pero amé cada segundo! ¡Piñatas! ¿Dónde está mi piñata? ¡Guau! ¡Mira esta! ¡Rayos! ¡Es hermosa! ¿Por qué siempre me toca lo peor? ¡Bien! ¡Es hora de tomar el asunto en mis propias manos! ¡Ahora estamos listos a jugar! ¡Jijí! ¡Dale! ¡Ah! ¡Bam! ¡No me siento muy bien! ¡Uh! ¡Eso suena mal! ¡Oh, oh! ¡Es hora de vengarse de este pequeñín! ¡Cruje, cruje, cruje! ¡Aplasta! ¡Mira ese pequeño caramelo verde! ¡Me encanta esto! ¡Tan lindo! ¡Esto es tan bueno! ¡Ya volví! ¡Y estoy enojada! ¡Voy a descargar toda mi ira en mi piñata! ¡Dale! 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 ¡Te tenemos miedo, Nancy! ¡Dale! 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 ¡Lo vas a conseguir, amigo! ¡Siente mi rabia! ¡Siente eso! ¡Ja! ¡Hora de verlo! ¡Uh! ¡Mira todos estos M&M's! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Lo aprobamos! ¡Sí! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Tan rico! ¡Uf! ¡Soy un arcoiris! ¡Mírenme! ¡Tan hermosa! ¡Uh! ¡Nancy! ¡Luces bien! ¡Digno de Instagram! ¡Es hora de que yo le dé! ¡Peng! 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 ¡Que belloque! ¡Uh! ¡Tan emocionante! ¡Recoge! ¡Recoge! ¡Wow! ¡Nam, miam, 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 miam! ¡Estás comiendo como un pequeño duende, Rina! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Soy un M&M! ¡Ah! ¡Golosinas, por favor! ¡Todo está bien! ¡Nuestros amigos obtuvieron su jalea de miel! ¡Apretemos! ¡Se ve delicioso! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Mira qué genial! ¡Gelatina verde mar! ¡Mel piensa por un segundo! ¡Oh, sí! ¡Exprimiendo gelatina al revés! ¡Plop! ¡Mira esa gelatina! ¡Mmm! ¡Quiero entrar! ¡Espera! ¡Espera! ¿Hay algo adentro? ¡Paleta! ¡Como si este regalo no pudiera mejorar! ¡Mmm! ¡Denny! ¡Tienes que intentarlo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Simplemente no se mueve! ¡Bingo! ¿Has oído hablar del desafío de la liga de sandía? Bueno, hoy lo haremos al estilo de la jalea de miel. ¿Ya te estás cansando? Creo que lo lograremos pronto. ¡Sigue viniendo! ¡Oh, sí! ¡Te olvidaste de la parte de arriba! ¡Está funcionando! ¡Va a explotar! ¡Cúbranse! ¡Oh! ¡Gelatina en todas partes! ¡Yo voto por golosina! ¡Buba buba goma de mascar! ¡Mega pequeño para Mel! ¡Oh, bueno! ¡No subestime su sabor! ¡Todavía delicioso! ¡Y mira esa burbuja! ¡Sí! ¡Súper genial! ¡De nuevo! ¡Jessie! ¡Tamaño mediana! ¡Uh! ¿Tienes una idea? ¡Sí! ¡Enrollándolo! ¡Ok! ¡Haz tus cosas! ¡Veamos cómo resulta este pequeño proyecto! ¿Ok? ¡Muy bien! ¡Es hora de comer! ¡Yum! ¡Enrolla el rollo! ¡Yum, yum, yum! ¡Tan dulce y masticable! ¡Y ciertamente no durará mucho! ¡Ja! ¡Rayos, Jess! ¡Eso fue impresionante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Denny, chico! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos! ¡Él saca un gran trozo de su uva! ¡Hora de burbuja! ¡Y no! ¡Ninguno es para ustedes, señorita! ¡No hay problema! ¡Feliz cumpleaños, Denny! ¿Qué pasa? ¿No es tu cumpleaños? ¡Oh, bueno! ¡Enciéndelos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Los rociadores! ¡Se encendieron! ¡Woo! ¡Tres, dos! ¡Ja, ja! ¡Estamos a salvo del fuego! ¿Dónde está la comida? ¡No veo nada! ¡Wow! ¡Mira el mío! ¡Candy tiene la deliciosa pizza de peperón y con queso! ¡Rina abre su caja y no puede creerlo! ¡Es la pizza más grande del mundo! ¡Pero Kerry, lamentablemente, tenía los ingredientes para la pizza más pequeña del mundo! ¿Qué? ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Kerry, te quedaste corta! ¡Kerry no puede creer esto! ¡Necesita su lupe incluso para ver su comida! ¡Oh, espera! ¡Ella tiene una idea! ¡Sólo necesita su pequeño y lindo horno rosa y algo de magia! ¡Tiempo de pinzas! Tomemos las pequeñas rebanadas de peperón y coloquémoslas así. Toma el rallador de queso. ¡Y raya el queso! ¡Ahora puedo armar mi pizzita! ¡Hora de cocinar! ¡Hora de cocinar! ¡No puedo esperar a ver cómo queda! ¡Listo! ¡Kerry saca su pequeña pizza! ¡Está impresionada! ¡Es una linda delicia del tamaño de un bocado! ¡Es hora de probarlo! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Ahora es el turno de Candy de comer! ¡Ella está agarrando su rebanada ultra quesosa! ¡Guau! ¡No puede creer que el queso esté tan largo! ¡Guau! ¡Esto es tan quesoso, Candy! ¡Candy puede navegar por toda la circunferencia del mundo con esa pizza! ¡Mírala pasar por todos lados! ¡Yo sé! ¡Corta, corta! ¡Oh, no! ¡Mi rebanada de pizza! ¿Por qué haces esto, Rina? ¡Estoy tan enojada! ¡Cómo te atreves! ¡Espera! ¡Ah! ¡Dónde está la pizza! Parece que Carrie tomó su parte mientras Candy estiraba su queso. Pero ella finge ser inocente. Quiero decir, ¡ups! ¿Verdad? ¿Candy le creerá? ¡Oh, no! ¡No lo haré! Pero bien, me queda mi propia porción. La voy a comer ahora. ¡Mira a Candy devorar esa cosa! ¡Seguro que está aprovechando el máximo su último trozo! ¡Ahora es momento de que Rina coma su pizza! ¡Es tan grande que tiene que enrollarlo como un burrito! ¡Slap! ¡Esta pizza es tan grande que golpeó a Candy! ¡Bunch! ¡Mmm! ¡Esto es increíble! ¡Nom, nom! ¡Oh, la pobre Candy todavía se está recuperando del golpe! ¡Incluso tiene un ojo morado! ¡Qué culpa tiene Candy! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma eso! ¡Ay, Dios! ¡Oye! ¿Dónde está Rina? ¡Mira ese pollo! ¡Jules! ¡Tan pequeño! ¡Y tan picante! ¡Sí! ¡Buena suerte! ¡Santos humos! ¡Ahora esa cosa es enorme! ¿Y dónde está nuestra chica? ¡Dios mío! ¡Tienes trabajo! ¡Vale, Jules! ¡Tú primero! ¡Lo mejor para el final! ¡Ya sabes! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡Guau! ¡Y es todo! ¡Y esta que pica! ¡Qué prisa! ¿Tú eres la siguiente, Mediana? ¡Sí! ¡Esto va a estar delicioso! ¡Puedo sentir la especia ahora! ¡Nom! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ese crujido! ¡Mmm! ¿Y esa especia? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Aquí viene la llama! ¡Guau! ¡No te preocupes! ¡Tenemos leche! ¡Bebe, señorita! ¡Piu! ¡Gracias! ¡Muy bien, maestra de las especias! ¡Cuidemos de este gran calcuna! ¡Oh, sí! ¡Aquí va un poco! ¡Mmm! ¡Ahora viene el mordisco! ¡Rayos! ¡Oh, caramba! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Alguien consigue un extinguidor! ¡Ding! Supongo que eso se encargará de eso. ¡Estamos libres, señoritas! ¡Afuera! ¡Todo bien! ¡Hola, pequeñines! Lo siento, Mark. No tienes suerte. Estas señoritas lo entendieron bien. ¿Vamos a comer? Bueno, no estoy segura de que comer sea la palabra correcta. ¿Qué? ¡Hay algo ahí! ¡Ay, hombre! ¿Salsa? ¡Pero nada con qué sumergirla! Lo siento, amigo. ¿Rachel? ¡Mark tiene una idea! ¡Oh, rayos! No hay forma de que esto termine bien. ¡Aquí vamos! Veamos qué se le ocurrió. Lo que sea que sea eso. ¡Abre! Sí, bebé. Uno y listo. Ahora, vámonos de aquí. Mira, nadie vio nada. ¡Disfruta, amigo! ¡Crujiente! ¡Rachel se lleva una gran sorpresa! No tenemos ni idea de dónde fueron tus crujientes papitas. Parece que Rachel es demasiado inteligente para eso. ¡Prepárate para pagar, Marky! ¡Hey! ¿Quieres salsa? ¡Por supuesto que quiere! ¡Ven, amigo! ¡Ahora! ¡Eso no puede sentirse bien! ¿Disfrutas del espectáculo, Katey Cat? ¡Cielos! ¡Qué desastre! ¡Miren ese pastel! ¡Kate, nada mal! Y Mark... De todas formas, cortemos un poco de pastel. ¡Eso se ve fantástico! ¡Sumérgete, amiga! ¡Diez de diez! ¡Kate! ¿Qué vas a hacer? ¡Es hora de triturar algunos dulces! ¡Confía en nosotros aquí! ¡Yi! ¿Lo tienes? ¡Casi llegamos! ¡Perfecto! ¡El jarabe de chocolate más delicioso! ¡Lo hiciste genial! ¡¿Y qué tal está? ¡Demasiado bueno! ¡Mmm! ¡Rachel! ¡Wow! ¿Mark? ¡Idea! ¡Él está aplastándolo cual tormenta! ¡Casi! ¡Agrega leche! ¡Y ahora un paso más! ¡Congéle ese cachorro! ¡Mételo ahí y espera! ¡Está lista y ¡está deliciosa! ¡Mark eres un súper genio! ¡Rachel está celosa! ¡Y está decidida a hacer su propio pop! ¡El pastel entero aplasta! ¡Chicos! ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! ¡Oh, Dios! ¡Pastel por todas partes! ¡Oh! ¡Ah! ¿Rachel? ¿Alguien de aquí que tenga una servilleta? ¡Qué desastre! ¡Rina! ¡Vas primero! ¡Ojo de cubo! ¡Eso es genial! ¡Manos afuera! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Ahora eso es buen comer! ¡Vive, ríe, ama! ¡Minecraft! ¡Ella lo rompe! ¡Ah! ¡Qué tienen los alimentos geométricos! ¡Qué hace que todos se vuelvan locos! ¡Les dije, chicos! ¡Las formas pueden ser divertidas! ¡Yum, yum! ¡Mmm! ¡Buena esa, Riri! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Yum, yum, 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 yum! ¡Tan delicioso! ¡Yum, yum! ¡Qué oficial de cabeza cuadrada! ¡Mucho mejor! ¡Candy! ¡Abre! ¡Wow! ¡Deliciosa esfera! ¡Esa es mi onda! ¿Hay algo adentro? ¡No me digas! ¡Pica, pica! ¡Jarabe de chocolate azul! ¡Lo suficientemente caliente como para derretir! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sigue así! ¡Yum, yum! ¡Échale un vistazo! ¡Mmm! ¿Malvavisco adentro? ¡Ahora estás hablando mi idioma! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Todavía no hemos tenido noticias de Rachel! ¡Adelante, amiga! ¡Está bien! ¡Es... ¡Es una pirámide! ¡Echa de deliciosos dulces de menta! ¡Wow! ¡Sin palabras! ¡Su aliento será fresco por eternidades! ¡Tan delicioso! ¡Me gusta eso, bebé! ¡Espera! ¡Piensa dos veces en esto! ¡Cola más gaseosa es igual a... ¡Explosión! ¡Pues, volcán! ¡Pero explotará así ya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tina llena de efervescencia! ¡Y ahora! ¡Todos agáchense y cúbranse! ¡Vamos abajo! ¿Ah? ¿Yacuzzi? ¡Bien! ¡Tenemos que ir! ¡Parece que he estado ahí durante horas! ¿Ah? ¡Ah! ¡Pueden esperar! ¿Abra? ¡Ew! ¡Trángulo de hedor! ¡Muchas gracias! ¡Qué asco! ¡Cómetelo! ¡Aquí va! ¡Nom! ¡Ew! ¡Papa caliente! ¡Pero asqueroso! ¡Aquí! ¡Gracias por la ayuda, Candy! ¿Todo listo? ¡Lástima que el aliento sea una pesadilla! ¡Eso debería funcionar! ¡Adiós! ¡Rina! ¡No! ¡Entonces supongo que eso es todo para amarillo! ¡Ok! ¡Buenos días! ¡Supongo que estamos limpios! ¡Wow! ¡Yomesférico! ¡Qué bueno que te despertaste a tiempo! ¿Cómo podríamos perdernos de esto? ¡Wow! ¡Así es, Rina! ¡Mira y aprende! ¿Todo se ha ido? ¡Ja! ¡Ustedes, señoritas, están recién sin suerte! ¡Ya veo! ¡Fresa! ¡Yum! ¿Y es un cubo? ¡Genial! ¡Disfruta! ¡Mmm! ¿Pero qué? ¡Rina tiene un plan! ¿Qué es esto? ¡Una máquina de mega crema batida! ¡Wow! ¡Demasiado! ¡Ri! ¡Bum! ¡Perdón, perdón! ¡Ugh! ¡Tan pegajoso! ¡Ugh! ¡Ronda de Pringles! ¡Pero por qué todos tienen el mismo tamaño! ¡Esto no tiene sentido! ¡Pero Kani va por ello! ¡Sólo para encontrar la razón! ¡Sólo tiene una papita! ¡Y está jugando duro para conseguirla! ¡Utilizaré mis pinzas! ¡Ahí! ¡Crunch, crunch! ¡Ojalá tuviera más! ¡A Tony también le encanta el suyo! ¡Pero él es el rey de la salsa! ¡Él necesita jarabe Hershey's! ¡Y algunos nerds para hacerlas más sabrosas! ¡S-sa-sacúdela! ¡Sacúdela! ¡Wow! ¡Tony es una verdadera nueva papa de chocolate nerd! ¡Mmm! ¡Este es lo mejor! ¡No puedo esperar a tener más! Mientras tanto, Carrie tiene toda una lata de Pringles. ¡Qué suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella le dará la vuelta para tener toda una torre de Pringles esperando! ¡Qué tan alto llegará! ¡Diablos! ¡Eso es alto! ¡Tan alto como el cielo! ¡Tony querido! ¿Puedo tener un poco de tu jarabe Hershey's? ¡Pero decir que sí sería demasiado fácil! ¡Tony tiene una idea! ¡Aquí tienes! ¡Exprime! ¡Oh, no! ¡Arribó por completo el vestido de Carrie! ¡Oh, sí! ¡No has aprendido nada! ¡Mírame a los ojos y discúlpate! Pero mientras están peleando, Candy puede ir a buscar algunas papitas para ella. ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella se los está tragando todos! ¡Velocidad turbo! ¡Crunch! ¡No tienes nada que decir por ti mismo! ¡Te arrepentirás! Pero cuando Carrie y Tony se sientan, ella ve que todas sus papitas se han ido. ¡Te comiste mis papitas, Candy! ¡Pobre Carrie! Tenemos un gusano, un paquete y una cubeta entera. Candy aprovechará al máximo su gusanito yendo a pescar. Cebo y en suelo. ¡Y... ¡Pap! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Ella atrapó peces suecos gigantes! ¡Eso es increíble! ¡Vaya forma de darle vuelta al juego, Candy! ¡Nom, nom! Tony y Carrie están tan impresionados. ¡Esto es delicioso! Pero aún tengo hambre. ¿Qué hago? ¿A Tony le gustará su paquete de gusanos de gomita? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Estos son tan masticables y divertidos! ¡Oh, por favor, Tony! ¿Podrías compartir conmigo? ¡No! ¡Chu! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Me vengaré! ¡Oh, oh! ¡Dandy va a reemplazar sus gomitas actuales con gusanos reales! ¡Un cambio clásico! ¡Tony está a punto de comerse un gusano vivo! ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gracioso! No puedo esperar para mi cubeta de gusanos de gomita. Pero ahora es Tony quien quiere uno. Y Carrie está diciendo que no, tal como lo hizo él. ¿Sí? Pues yo me vengaré. ¿Por qué deberías disfrutar tu plato si yo no pude? ¡Oh, no! ¡El calor realmente está arruinando los gusanos de Carrie! ¡Ahora son todos pegajosos! ¡Y asquerosos! ¿Por qué harías esto? ¡Qué dona tan pequeña! ¿Por qué siempre me quedo con las pequeñas cosas? ¡Ups! ¡La mía es bonita! ¡El mío! ¡Mira! ¡La madre de todas las donas! ¡No puedo esperar! ¡Es tan grande que parece una almohada gigante y esponjosa! Muy bien, entonces, vamos a aprovecharlo al máximo. ¡Es hora de un pequeño truco! ¡Mira cómo va! ¡Hola, pequeña dona! ¡Ahora tengo que ir y probarla! ¡Puedo sentir el glaseado derritiéndose en mi boca! ¡Mira las chispas! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Mira a mi dona! ¡No puedo esperar para probar lo bien que sabe! ¡Imagen! ¡Imagen! ¡Dale! ¡Si necesitas una cámara, comen a dona! ¿Qué es eso? ¡Cubierta de fresas! ¡Es el complemento perfecto para la magia rosada y azucarada! ¡Prepárate, dona! ¡Aquí vamos! ¡Locura de fresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Tan buena! ¡Come, come, 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 come! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a darle el bocado más grande del mundo en la rosquilla más grande del mundo! ¿Será que pueda terminarla algún día? ¡Puede que necesites ayuda! ¡Estamos aquí para ayudar a comer la megadona! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sáquenme! ¡Muy bien! ¡Lo tienes! ¡Mmm! 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 ¡Eso es tan bueno! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Mira! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No! ¡Diminuta caja de cereales! ¡No, no! ¡Uuuh! ¡Mira mi lindo arcoiris Kellogg's! ¡Guau, Andrew! ¡Tengo el mejor de todos! ¡Ja, ja! ¡Na, na, 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 na! ¡Vale, vale! ¡Probaré mi pequeño cereal! ¡Pequeño Kellogg's! ¿Eso es todo lo que hay? ¡Solo dos pedacitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo tienes dos piezas! ¡Esto apesta, muchachos! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡No son tan malos! ¡Tan deliciosos en realidad! ¡Hora de arcoiris! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Mírala ir! ¡La leche es como una hermosa cascada! ¡Ii, ii, ii! ¡Muy bien! ¡Intentemos comernos esta caja gigante! ¡Ja, ja! ¡Con algo de masia! ¡Aquí vamos! ¡Es una alberca de cereales! ¿Qué? ¡Mira este delicioso reto! ¿Te imaginas algo tan genial? ¡Hay tanto cereal! ¡Tanta leche! ¡Es el mejor plato de cereales de todos los tiempos! ¡Casi termino! ¡Waah! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Es la mejor forma de comer cereales! ¡El mejor día! ¡Oh, no! ¡Una botella de Coca-Cola tan diminuta! ¿Qué voy a hacer? ¡El tamaño mediano no está tan mal! ¡Definitivamente no está nada mal! ¡Realizable! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira la botella de Coca-Cola gigante! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Cielos es enorme! ¡Ah! ¡Esta botella! ¡Ah! ¡No abre! ¡Woohoo! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¿Sorbe? ¿Sorbe? ¡Ah! ¡Tan bueno! Bueno, ¿cómo se puede abrir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira toda esa efervescencia y espuma! ¡Uh! ¡Escalofríos! ¡Deliciosos escalofríos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Tengo un poco de miel aquí! ¡Puedo solo agregar un sabor delicioso y dulce así como así! ¡Perfección! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y ya sé! ¡Necesitamos más transformaciones mágicas con este dispositivo especial! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Esto se ve genial! ¡Es la mejor bebida de todas! ¡Mira todo el jarabe de refresco! ¡Parece una delicia morada! ¡Oh! ¡Tan bueno! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Popote de bastón de caramelo al rescate! ¡Simplemente lo maniobramos hasta aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Perfecto! ¡Choc! 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 ¡Delicioso! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya sé! ¡Más dulces! ¡Esto debería hacer que suceda algo divertido! ¡O darle a todos un subidón de azúcar! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Ja ja ja! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Saquen el paraguas! ¡No! ¡Ah! ¡Va por todas partes! ¡Está lloviendo refresco! ¡Hazlo parar! ¡Hazlo parar! ¡Ay, hombre! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Genial! ¡La pequeña porción! ¿Qué se supone que debo de hacer con esto? ¡Ni siquiera cabe un tenedor! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡Olvídate del tenedor! ¡Uh! ¡Súper delicioso! ¡Supongo que estoy feliz! ¡Mmm! Parece que de alguna manera tengo el mismo problema. A menos que... ¡A menos que... ¡El tenedor es comestible! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Es la perfección plateada! ¡Increíble! ¡Nada puede salir cuando comes golosinas deliciosas! ¡Estoy pasando el mejor momento de mi vida! ¡Ja ja ja! ¡Oh, no! ¡No, no! ¿Qué? ¡Sí! ¡De hecho... ¡Delicioso! ¡Yummy! ¡Brrr! ¡Está bien! ¡Hora de concentrarse! ¡Ah! ¡Eso es un tenedor gigante! ¡Muy! ¡Muy! ¡Oh! 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 ¡No me siento tan bien! ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ups! ¡Sí! ¡Ah! ¡Simplemente pretenderemos que eso no sucedió! ¡Mmm! ¡Tan delicioso! ¡Es delicioso y crujiente! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¿En serio? Eh... ¡Creo que se llama karma! ¡Eso te mostrará! ¡Esta ronda estamos trabajando con los palitos Pocky's! ¡Sabor a fresa! ¡Miren chicos, tengo el más grande! ¡Rachel, tienes el más pequeño! ¡Qué pena! ¡Ay hombre, pobre Rachel! Andrew tuvo suerte con el tamaño de sus porciones. ¡Él está pasando el mejor momento de su vida! ¡Y tiene tantos para elegir! ¡Rachel no puede evitar babear! ¡Voy a intentar hacer la mejor burbuja jamás! ¡Y Pop reventó! ¡No fui yo! ¡Jajaja! ¡Ahora es el turno de Betty de intentarlo! ¡Su palita de Pocky es enorme! ¡Y vaya que sabe a cielo! ¿Compartirás? ¡De ninguna manera! ¿Qué es eso que gotea? ¡Parece que hay un poco de jugo de chicle cayendo del techo! ¡Rachel tiene la mejor idea! ¡Ella va a cubrir su globo con él! ¡Goteo, goteo! ¡Wow! ¡Ella ha cubierto todo! ¡Y ahora es el momento de las chispas! ¡Rachel ha hecho una broma definitiva! ¡Su globo parece un Pocky de verdad! ¡Betty cayó en la trampa! ¡Ahora es el turno de Betty de intentarlo! ¡Crench! ¡Te voy a atrapar! ¡Alto ahí, Betty! ¡Estamos en la cámara! ¿Qué? ¿Una papita? ¿Solo una? Y como siempre, Betty tiene lo mejor. Mientras el plato de Andrew servirá. ¿Cómo puedo mejorarlo? ¡Eureka! La catsup es siempre el mejor camino a seguir. ¡Prepararé un tazón entero! Sumerge las papas fritas. ¡Esto es épico! ¡Es como una sopa de catsup con papas! ¡Increíble! Andrew no puede esperar para comer. ¡Él está en el paraíso absoluto ahora! ¡Esto es más allá de sus sueños más locos! Betty también está emocionada con su plato, pero tiene una gran idea. El ventilador de ahí arriba puede ayudar a cortar sus papas fritas. ¡Guau! ¡Se ven crujientes y muy parecidas a la famosa cajita feliz! ¡Estos son increíbles! ¡Espera! ¿Ya se acabaron? ¡Necesito más! ¡Oh, no! ¡Betty ha robado el tazón de Andrew! ¡Nom, nom, nom! ¡Hey, no es justo! ¡Ay, relájate! ¡Al menos tuviste algo! ¡La tengo! ¡Usaré este microondas mágico! ¡Hace que las cosas se dupliquen! ¡Ahora tengo dos deliciosas papas fritas! ¡Si sigo haciendo click, producirá más y más y más! ¡Oh, no! ¡Rachel realmente lo ha logrado! ¡Cuidado! ¡Las papas fritas están cayendo por todos lados! ¡Hola, refresco Fanta! ¡Mira el mío! ¡Esto es increíble! Andrew está bien con el suyo. Y Rachel no lo está. ¿Cómo abro esto? ¡No funcionará! ¡Lo quiero tanto! ¡Usa tu boca! ¡Dios mío! ¡Mira a Andrew! ¡Se lo está comiendo! ¡Burbujas! ¡Burbujas por todas partes ahora! ¡Él tiene muchos eructos! ¡Y con razón! ¡La lata volvió a subir! ¡Qué asco! ¿Qué debo hacer con mi lata pequeña? ¡No lo sé! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Ahora! ¡Sacará todo el refresco! ¡Sí! ¡Betty quiere hacer los honores! ¡Rachel le dio luz verde! ¡Exprime! ¡Oh, no! ¡Betty lo está haciendo mal! ¡Derramaste más de lo que me diste! ¡Deja de quejarte! ¡Tengo que preocuparme por mi hermoso refresco Fanta! ¡Tengo la idea perfecta para que sea el mejor plato que el mundo haya visto jamás! ¡Guau! ¡Betty hizo un plato entero de refresco Fanta de algodón de azúcar! ¿Me das? ¡Ella definitivamente no lo compartirá! ¡Ya sabes qué significa! ¡Venganza! ¡Oh, no! ¡Aquí viene la lluvia! ¡Ha sido convocada! ¡Y ahora el algodón de azúcar está arruinado! ¡Zap! ¡Ups! ¡Parece que el plan de Andrew y Rachel fracasó! ¡Es un espectáculo de chocolate! ¡Y Andrew es un campista feliz! ¡Mmm! ¡Un trozo tan pequeño! ¡Hey! ¿Dónde está mi chocolate? ¡Esto es tan injusto! Pero Andrew no puede preocuparse por Betty cuando tiene tanto chocolate por comer. ¡Ya sé! ¡Tengo una idea aún mejor! ¡Colocaré todas mis barras de chocolate en una pecera! ¡Ronda de velocidad de rayo! ¡Y ahora el derretidor! ¡Ah, no! Andrew no las está derritiendo a ellas, sino a su chocolate. ¡El chocolate se está derritiendo! ¡Ahora Andrew tiene una sopa de chocolate! ¡Qué delicioso! ¡Está todo derretido! ¡Delicia pegajosa! ¡Y vaya que está siendo un gran desastre! ¡Tanta maravilla de chocolate! ¡Me pregunto qué debería hacer con mi chocolate! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Lo fotocopiaré! ¡Y eso significa que tengo todo tipo de copias! ¡Ya usa! ¡Ahora que Rachel tiene un montón de chocolate, puede usar su increíble y elegante fuente de chocolate! ¡Los trozos de chocolate crearán una maravillosa fuente de chocolate! ¡Yay! ¡Solo usa tu tubo pop para preparar la bebida! ¡Se ve delicioso! ¡Chicos! ¡Miren arriba! ¡Hay una barra de chocolate en el espacio! ¡Y se dirige hacia nosotros! ¡La pandilla ha decidido disparar al chocolate! ¡Tenemos un 100% de probabilidades de lluvia de chocolate hoy! ¡Estén atentos! ¡Consigan sus paraguas, amigos! ¿Abran? ¡Sí! ¡Tres cuerdas de arcoiris de gelatina! ¡Betty es pequeña! ¡Mel es grande! ¡Genial! ¿Y para Den? ¡Mmm! ¡Medio! ¡Impresionante! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Tan rápido como puedan! ¡Pero solo pueden moverse cuando hay luz verde! ¡Verde para Mel! ¡Rápido! ¡Vas, vas, vas! ¡Tú también, Denny! ¡Parece que dejamos a Betty en el polvo! ¡Vamos, chicos! ¡Idea! Mientras Betty se queda quieta, Mel le pone un caramelo. ¡Guau! Ok, Betty, vas. ¡Se da cuenta de que se ha hecho más grande! ¡Oh, bueno! ¡Miam, miam, miam! ¡Jeje! ¡Ambas chicas se ponen en rojo! ¡Ahora cortamos! ¡Denny! ¡Y justo así las damas se mueven! ¡Están fuera! ¡Toma ese color! ¡Jeje! ¡Tú también, Mel! ¡Y Den! ¡Hay mucho para todos! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Listos? ¡Hora de pastel! Melanie, ¿por qué tienes una cuchara tan grande para un pastel tan pequeño? ¡Denny tiene una cuchara mediana para un pastel mediano! ¡Perfecto! ¿Y Betty? ¡Seguro que te llevará un tiempo comer esta deliciosa capa con esa cuchara tan pequeña! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tan sabroso! ¡Mmm, miam, miam! ¡El mejor día de todos! ¿Qué es? ¡Hora de remolino! ¡Todos retrocedan! ¡Y para nuestros espectadores, no prueben esto en capa! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué está pasando? ¡Mel, mira! ¡Veo que está demasiado ocupada en destruir su pastel! ¡Mientras tanto, hay este caos! ¡Betty! ¡Oh! ¡Seguro que no envidia a Denny ahora mismo! ¡Esto es una pelea de pasteles! ¡Por favor, no me digas que es una pelea de pasteles! ¡Ay, las cosas se volvieron reales! ¡La mega cuchara de Denny está realmente bien! ¡Mel está a punto de mostrarles a estos dos quién manda! ¡Mientras esos dos se pelean, ella tomó sus delicias! ¡Muy bien! ¿Dónde está la comida? ¡No hay nada aquí! ¡Miren! ¡Llegaron los mentos! Y cada niña recibió una barra de mentos de diferente tamaño. Candy definitivamente consiguió el más grande. ¡El de Kerry es tan pequeño! ¡Ella quiere algo de Rina! ¡No es mío! ¡No es necesario! ¡El tuyo es más pequeño que el mío! ¡Ustedes son tan lindas! ¡La mía es la reina del baile! ¡Kerry está lista para sumergirse en sus mentos! ¡Oh! ¡Deberías ver sus movimientos! ¡Échale un vistazo! ¡Está masticando y masticando! ¡Está bailando! ¡Está feliz! ¡Está siendo tan positivo! ¡Está bien, Kerry! ¡No te dejes llevar! ¡El mío es mucho más grande! ¡No puedo esperar a probarlo! ¡Mira qué grande es mi mento! ¡Es del tamaño de toda mi mano! ¡Esto es tan bueno! ¡Maldición, Rina! ¡Eso sí que se ve bien! ¡Oh, no! ¡Los mentos de Rina son tan grandes que se atascaron! ¡Ella necesita ayuda inmediatamente! ¡Vale, vale! ¡Aquí voy! ¡Jala! 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 ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Mis manos! ¡Esto es horrible! ¡Qué asco! ¡Mírate! ¡Después de todo, es hora de que Candy eche un vistazo a su enorme barra de mentos! ¡Su barra está llena de pequeños mentos diminutos! ¡¿Qué? ¡Está bien! ¡Sólo los pondré todos juntos y... ¡Haré un mento gigante! ¡Échale un vistazo! ¡Mis propios mentos de sandía! ¡Wow! ¡Todo lo que necesito ahora es un poco de Coca-Cola! ¡Quita esa tapa y coloque cemento! ¡Necesitamos actualizar nuestras historias de Instagram! ¡Chicas! ¡Échenle un vistazo! ¡Carrie y Rina quedaron impresionadas! ¡Decidieron darle la vuelta! ¡Oh, no! ¿Qué está sucediendo? Candy sabía lo que estaba haciendo. ¡Está lista con sus gafas de seguridad! ¡Bam! ¡Las tengo bastante bien a las dos, ¿no? ¡No puedo creer esto! ¡Pero en realidad es genial! ¡Yay! ¿Qué? ¿Por qué tengo un paquete de Skittles tan pequeño? ¡Esto apesta! ¡Es tan súper pequeño! ¡Seguro que yo estoy feliz con mi bolsa! ¡Es la cantidad perfecta! ¡Estoy tan feliz! ¡Mi plato está vacío! ¿Por qué? ¡Espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira mi bolsa gigante de Skittles! ¡Es casi tan alta como yo! ¡Es tan pesada! ¡Sin embargo, vale la pena para ella! ¡Wow! ¡El mío se ve aún más pequeño ahora! ¡Oh, bueno! ¡Aquí voy! ¡Plop, plop, plop! ¡Mmm! ¡Estos son deliciosos! ¡Amo tanto a los dulces! ¡Ahora es turno de Carrie de probar sus Skittles! ¡Con algo de magia! ¡Mira todos estos vasos! ¡Ella va a servir sus Skittles en todos y cada uno de los colores señalados para que sus vasos estén codificados por colores! ¡Wow! ¡Esto se ve increíble! ¡Ahora es el momento de agregar Sprite! ¡Wow! ¡Las burbujas ayudarán a disolver los Skittles! ¡Así que ahora solo es una bebida de Skittles! ¡Wow! ¡Mira esta obra maestra! ¡Los colores son tan hermosos! ¿Lurp? ¿Lurp? Rina y Candy no pueden creer lo afortunada que es Carrie. Solo mira con qué facilidad toma cada bebida de color. ¡Tan genial! ¡Oh no! ¡Esto puede haber fracasado! ¡Carrie tenía tantas burbujas y color que se convirtió en un payaso! ¡Ay no! ¿Qué me pasó? ¡Eres Carrie la payasa! ¡Te ves tan graciosa con tu pequeña nariz roja! ¡Muy bien! ¡Apártense chicas! ¡Tengo mis Skittles para comer! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Sí? ¡Oh bueno! ¡No puedo esperar! Candy tiene que subir una escalera entera para acceder a sus Skittles. ¡Y salta! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Como una piscina de Skittles! ¡Tan bueno! ¡Mientras tanto, Rina y Carrie quieren participar, pero están peleando por quién irá! ¡Mmm! ¿Qué sigue? ¡No importa! ¡Estoy demasiado ocupada comiendo mis Skittles! ¡Jijiji! ¿Listas señoritas? ¡Wow! ¡Pasteles de Huggy! ¡Hola linda pastel! ¡Oh! ¡Mediano! ¡Wow! ¡Y grande! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Es la hora! ¡Alto! ¡Yo sé! ¿A turnarse? ¡Seguro, seguro! ¿Tenedor? ¡Nah! ¡Claro! ¡Cierra de cadena! ¡Chica! ¡No! ¡No! Creo que un cuchillo produciría los mismos resultados, ¿eh? Este es un caso especial. ¡Disfruta del bocadillo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡No está nada mal! ¡Y con eso quiero decir, ¡increíble! ¡Mi turno! ¡Mira qué lindo! ¡Ven aquí, pequeñito! ¡Eres mío! ¡Sí! ¡Julie tiene planes! ¡Cachau! ¡Más glaseado, por favor! ¡Santos cielos! ¿No crees que eso es suficiente? ¡Supongo que no! ¡Qué desastre! ¿Huggy Jules? ¡No puedo ver! ¡Ah! ¡Cucú! ¡Bienvenido al Wuggy Spa! ¡Yum! ¡Oh, sí! ¡Un segundo! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Rina! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eso es una vela gigante, hombre! ¡Adentro va! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡De fiesta! ¡Woohoo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pide un deseo! ¡Hum! ¡Chica Boogie! ¡Esto es lo mejor! ¡Hola! ¡Espero que seas amigable! ¡Comamos! ¡Wow, Huggy! ¿No hay motosierras involucradas? ¡Qué agradable sorpresa! ¡Yum, yum, yum! Creo que las chicas están un poco sorprendidas. ¿Woggy? ¿En la casa? ¡Disfruta de tu pas... ¡Hola, señoritas! ¡Santos cielos! ¡Diminuto! ¡Pero se ve muy rico! ¡Medio para Rina! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y aquí tenemos estilo mega! ¡Wow! ¿Por dónde empezamos? ¡Betty lo sabe! ¡Tú tienes el tuyo! ¡Wow! ¡Nom! ¡Mmm! ¡Ese sabor! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Es verdad! ¡Yum! ¡Da en el clavo! ¿Quién sigue, chicas? ¿Rina? ¡Ahora yo, yo! ¡Ve por ello! ¡Oh, por Dios! ¡Esos dulces! ¡Verdaderamente excelente! ¡Rina! ¡No puedo mirar! ¡Se me hace agua la boca! ¡Nyam ay ñam! ¡Tan llena! ¡Y estoy celosa! ¡Hora de la cuchara! ¡Oh, sí, bebé! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Más! ¡Ejem! ¡Mmm! ¿Atascada? ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora qué? ¡Ja! ¡Jala! ¡Uf! ¿Ah? ¿Eso es todo? ¡Y un subidón de azúcar! ¡No hay final a la vista aquí! ¡Todo lo que podemos hacer es admirar! ¡Y! ¡Todo tuyo, niña! ¡Por favor, disfruta! ¡Mientras nosotros vivimos indirectamente a través de ti! ¡Y sabes qué! ¡Ella lo tiene resuelto! ¡Sumerge los dulces en helado! ¡Oh, Dios mío! ¡Dah! ¡Esta chica está jugando ajedrez 4D, amigos! ¡Tan deliciosamente bueno! ¡Uh! ¡Nah-ah! ¡Está bien! ¡Chica! ¡Dile adiós a ese mega helado! ¡Bush! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Ella se sumerge y... ¡Anota! ¿Qué? ¡Está totalmente derretido! ¿Fuera de suerte? ¡No, realmente no! ¡Échale un vistazo! ¡Ella está haciendo una malteada de chocolate! ¡Ojalá fuera verano! ¡Y estuviéramos en las panas! ¡Caramelo! ¡Oh, wow! ¡Ahora esto sí que me quitan los calcetines! ¡Prueba de sabor! ¡A juzgar por su cara! ¡Es un éxito! ¡Buen intento ustedes dos! ¡Waffles! ¡Mmm! ¡Buen plato de coloridos waffles belgas, Mary! Elsa tiene uno pequeño y la pobre Amina solo uno. ¡Oh, bien! ¡No puedes ganarlos todos! ¡Tengo una idea! ¡Vean esta aplicación! ¡Reproduce coberturas mágicamente! ¡Tan genial! ¡Mira, fresa! ¡Pobres chicas! ¡Sí, prueba algo más de ahí! ¡Wow, Elsa! ¡Oreos! ¡Mírala ir! ¡Solo los mejores caramelos! ¡Las coberturas caen mágicamente del teléfono! ¡Oh, oh! ¡Tus amigos se están poniendo muy celosas! ¡Y la señorita Mary no se detiene! ¡Más, más! ¡Wow! ¡Tantos waffles y tantas coberturas! ¡En serio! ¡Necesito esta aplicación de teléfono! ¡Ni una mala cobertura en absoluto! ¡Vaya! ¡Robado! ¡No te preocupes, chica! ¡Tienes mucho que comer! ¡Yum! ¡No puedo esperar a ver que eligen las chicas! ¡No! ¡No te detengas ahí! ¡Qué asco! ¡Pescado! ¡Pobre Amina! ¡Desliza el dedo de nuevo! ¡No! ¡Más pescado! ¡Más y más y más pescado! ¡No se detendrá! ¡Está cayendo del cielo! ¡Ugh! ¡Creo que perdí el apetito! ¡También es muy apestoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Huele bien! Un hot dog para la señorita Mary. ¡Yum! ¡Catsup! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mayonesa! ¡Perfección! ¡Dale un gran mordisco! ¡Una pirámide de hot dogs! ¡Chica! ¿Cómo le vas a hacer para comer todo eso? ¿Puedo tomar catsup y mayonesa? ¡Ja, ja, ja! ¡Apila esa catsup! ¡Mmm! ¡No olvides la mayonesa! ¡Hora de comer! ¡Uno, dos, tres en una mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuatro en total! ¡Yum! ¡Tan inteligente! ¡Come más rápido, no más fuerte, digo yo! ¡Tres para ti, Amina! ¡Oh, oh! ¡Tiene algo pensado! ¿Es eso un globo? ¡Seguro que lo es! ¡Mmm! ¡Con una forma de perrito caliente también! ¿Qué estás haciendo? ¡No te olvides del bollo para tu hot dog! ¡Aquí tienes, Elsa! ¡Qué buena amiga eres! ¡Sí, no está completo sin todos los aditamentos! ¡Pop! ¡Ja, ja, ja! ¡Mayo y catsup por todos lados! ¡Y en sus caras también! ¡Je, je, je! ¡Mi error! ¡Bien! ¡Un gusano de goma! ¡Sí! ¡Ositos de goma para Elsa! ¡Wow! ¡Un montón de caramelos de goma para Mima! ¡Lotería! ¡No te preocupes, Mary! ¡Sigue siendo caramelo! ¡Yum! ¡Ja, ja, ja! ¡Manos libres para la rubia! ¡Viértelo todo! ¡Todos están felices! ¡Genial! Amina, ¡organízate con tus dulces! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Un pastel de ositos de goma! ¡Estoy impresionada! ¡Y tres niveles! ¿Puedo tomar un poco, por favor? ¡Wow! ¡Nope! ¡Ella no está compartiendo! ¡Para ser honesta, probablemente yo tampoco lo compartiría! ¡Cómetelo todo, chica con suerte! ¡Santos humos! ¡Mira todo ese joda, boba! ¡El de Betty es diminuto! ¡Medio para Rí! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! ¡Qué es tan gracioso! ¿Y adelante? ¡Bien! ¡Yo solo! ¿No tenemos nada? ¿Qué es esto? ¡Y yo sé! ¿Ah? ¿Para qué? ¡Mira debajo! ¿Ah? ¡Ah! Así que eso es lo que Andrew quiso decir. ¡Chicle de segunda mano! ¡Ew! ¡Está bien! ¡Betty, eres morada! ¡Y toma eso, Andy! ¡Vas tú! ¡Sí! ¡El amigo necesita recuperarse primero! ¡Mmm! 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 ¡Oh, sí! ¡Más, más! ¡Ahora es el momento! ¡Mmm! ¿Tijeras? ¡No es una mala idea para un regalo tan grande! ¡Mmm! ¡Se me hace agua la boca! ¡Riri! ¡Bah! ¡Sopla! ¡Wow! ¡Nunca antes había visto algo así! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora vamos a comer de verdad! ¡Mmm! ¡Más! ¡Y otra vez, otra vez! ¡Mmm! ¡Cúbranse! ¡Sí! ¡Echa un vistazo a este chico! ¡Esto está muy acelerado! ¡Y ahora! ¡Problema de burbujas! ¡Santos cielos! ¡Ehm! ¿Andrew? ¡Ja, ja, ja! ¿Viste eso? ¡Luzes sueños, amigo! ¡Ehm! ¿Eso es todo? ¡Para Betty! ¡No hay mucho para Andrew! ¡Qué diablos! ¡Pero al menos estamos mejor que Riri! ¡Paren de reírse! ¿Vas tú, Beth? ¡Lo siento, lo siento! ¿Tienes un plan? ¿Te importa compartir? ¡Solo haz un! ¡Sí, en serio, mira! ¡Broom! ¡No puedo creer que eso haya funcionado! ¡A comer! ¡Mmm! ¡Eso es a lo que yo le llamo un buen comer! ¡Oh, sí! ¡Betty no puede tener suficiente! ¿Puedes culparla? ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Pfiu! Ahora que ese espectáculo ha terminado... ¡Andrew, vas tú! ¡Wow! ¿Acabas de detener el tiempo? Esto podría ser útil. ¡Bienvenidas de nuevo, chicas! ¡Bien! ¿Qué? ¡Solo toma el paraguas y observa cómo ocurre la magia! ¡Vamos ahora! ¡Estamos esperando! ¿Y ahora? ¡Lluvia de caramelos! ¡Sí! ¡Esos no se sienten muy bien en la piel! ¡Ah! ¡Pero Rina sabe! ¡Rina colecciona todos sus Skittles! ¡Tantos! ¡Sí! ¿Y qué pasa con Betty y Anne? ¡Oh, bueno! ¡Eso no se siente muy bien! ¡Eso es seguro! ¡Y sí! ¡Y eso es un problema! ¡Pero hey! ¡Chicos! ¡Tenemos caramelos ilimitados! ¡Y así es como puedes hacer que todos tus problemas desaparezcan! ¡Pasa el arco iris! ¡Oh, santo cielo! ¡Un regalo gigante! ¡Y dos pequeños y súper pequeños! ¡Este es un concurso cronometrónico! ¡Como tu postre lo más rápido que puedas! ¡Fácil! ¡No tan rápido! ¡Haley trae todo a su juego! ¡Ganemos esta cosa! ¡Contra todo pronóstico! ¡Ella está destruyendo su golosina confitada! ¡Amina tampoco tiene problemas con estos pequeños! ¡Piensa en algo! ¡Oh, cierto! ¡Aplasta! ¡Perfecto! ¡Mucho más fácil de comer! ¡Y está a punto de volverse mucho más fácil! ¡Así es! ¡Estamos haciendo malteadas de macarrones! ¡Mézclalo, bebé! ¡No hay tiempo que perder, literalmente! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Casi terminado aquí! ¡Bebamos este elixir de bondad de fresa rosada! ¡Viértelo! ¡En el vaso va! ¡Bien hecho! ¡Chispas y crema batida! ¡Imprescindible! ¡Oh, me estoy poniendo muy sedienta! ¡Específicamente de esta bebida hermosa aquí! ¡Ahora el momento de la verdad! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Ahora comienza la carrera entre Mina y Hales! ¿Quién será el ganador? ¡Vamos a averiguar! ¡Haley terminó primero! ¡Lo siento, Amina! ¡Aplausos a nuestra Hailey por esta súper idea! ¡Oreos gigantes! ¡Oh, genial! ¡Este va a ser increíble! ¡Mira esas diminutas galletas de Amina! ¡Pobre chica! ¡Maldición! ¡Denny también lo tiene bastante bien! ¡Yum, yum! ¡Galletas de limón! ¡Esto es interesante! ¡Me muero por saber a qué saben esos bebés! ¡Adelante, amigo! ¡Disfruta de esta limonada bondad! ¡Oh, sí! ¡Eso da en el clavo! ¿Quién sigue? ¡Haley! ¡Ella vierte las galletas encima de las galletas! ¡Esto es increíble! ¡Yum! ¡La diversión nunca termina para esta chica! ¡Pruébalas! ¡Mmm! ¡Pero ya sabes el ejercicio de estas galletas! ¡Divide y mmm! ¡Tan bueno! ¡Mira! ¡Doble relleno! ¡Diferentes glaseados! ¡Tan delicioso! ¡Bien pensado, Hales! ¡Siempre es bueno variar un poco! ¡Amina sueña con un momento tan delicioso! ¡Oh, bueno! ¡Pequeñas oreas para la victoria! ¡Solo una! ¡Dios mío! ¡Amina sigue agitando y agitando! ¡Chicos! ¡Y ella lo aprieta! ¡Súper tamaño! ¡Muy bien! ¡Esto también servirá! ¡No te reprimas! ¡De nuevo! ¡Y duplica su tamaño! ¡Otra vez! ¡Mmm! ¡Disfruta la delicia! ¡Te lo has ganado! ¡Y ustedes dos tengan cuidado de quien se ríen! ¡Podrían estar comiendo una galleta gigante ahora mismo! ¡Hola, chicos! ¡Abran! ¡Denny tiene... ¡Qué rayos! ¡Tres galletas de azúcar! ¡Listos para que sus formas sean talladas! ¡Menos mal que Mel es una nerd científico total! ¡Sí! ¡Realmente tiene su microscopio en mano en todo momento! ¡Es más difícil de lo que parece! ¿Lo conseguirá? ¡Betty! ¿Cuál es tu estrategia? Mel, muéstranos lo que tienes. ¡Muy bien! ¡Ella lo hizo! ¡Aquí! ¡Tu premio! ¡Las apuestas simplemente se dispararon! ¡Cualquier cosa por esa hamburguesa! ¡Es hora de poner en marcha nuestro juego, Betty! ¡Ok! ¡Es tiempo de hacerlo! ¡Perfecto! ¡El martillo de Thor! ¡¿Cómo llegaste a esa conclusión?! ¡Los... ¿El tallado perfecto? ¡¿Cómo?! ¡De todos modos, dale a esa chica su condenado premio! ¡Ella hizo lo imposible! ¡Estoy impactada! ¡Ok, Ben! ¡Consigamos ese premio! ¡Porque no creo que quieras saber qué pasa si pierdes! ¡Siempre tan cuidadoso! ¡Oh, Dios! ¡Ese sudor! ¡Las tensiones son claramente altas en el estudio hoy! ¡Ya casi hasta ahí! ¡Sigue, amigo! ¡Wow! ¡Perfección! ¡Es hora de tu premio! ¡Ah! ¡Betty! ¡Tú! ¡Martillo! ¡Oopsidu! ¡Aquí viene tu castigo! ¡No! ¿Y qué? ¿Un facial de mostaza? No es exactamente lo que pido cuando voy al spa. ¡Miren! ¡Wowza! ¡Huevo sorpresa de chocolate! ¿Y para Ben? ¡Oopsiduín! ¡Betty tiene el grande! ¡Muy bien! ¡Ay, pobre amigo! ¡Ah! ¡Hombre! ¿La sorpresa afonsable de luz? ¿Cómo cupo ahí? ¿Qué hay en tus huevos, Mel? ¡Tan arcoiris! ¡Uh! No la sorpresa más agradable, ¿eh? Mientras tanto, parece que Denzel está pasando genial. Más tarde ese día... ¡Miren! Los dos piden algo de la golosina de Betty. ¡De ninguna manera! Lo siento. ¡Eso seguro que es difícil de abrir! De una forma u otra, esta sorpresa va a salir. ¡Piu! ¡Ok! ¿Qué están planeando ustedes dos, tontuelos? Es hora de un pequeño trabajo manual con sable de luz. ¡Siempre tan cuidadosa! ¡Ok! Ella ni siquiera se ha dado cuenta. ¡Agarra al señor huevo! ¡Vierte! ¡Dulces! ¡Lo siento, Betty! ¡Los dos lo llenan de nuevo con huevos reales! ¡Oh, cielos! ¡Y ahora aplastas! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Lo siento, señorita Betty! ¡Y lo siento ustedes, bromistas! ¡Donas! ¡Anotación! ¡Uh, bebé! ¡Amina se pone sus deliciosas joyas! ¡Tan delicioso y a la moda! ¡Mis dos cosas favoritas! ¡A Julie le gusta! ¡Ahora come! ¡Un bocado puede llevarte a la ciudad del sabor! ¡Oh, hermano! ¿Tienes una idea? ¿Alguien dijo sabor? ¡Loli! ¡Wow! ¡Ella usa ambos tubos para llenar esa dona de sabor! ¡Oh, sí! ¡Qué maravillosa idea, amiga! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Compruébalo de adentro hacia afuera! ¡Completa y totalmente achocolatada! ¡Jules! ¡Cuidemos de este gigante! ¿Una bomba? ¡No puedes hablar en serio! ¡Esta cosa ya es enorme! ¡Bombea, bombea! ¡Wow! ¡Bada-bing, ba-da-bang! ¡Y aquí pensé que no podría ser más grande! ¡Oh, cielos! ¡Estaba en un error! ¡Diviértete! ¡Es hora de un día de relax en la tina! ¡La vida es buena! ¡La vida es genial! ¡Disfruta de tu día, Julie! ¡Todos nos merecemos un día de spa de vez en cuando! ¡Ah! ¡Perdedoras! ¡Y esta de pizza! ¡Vamos a rockear! ¡Lo siento, Mina! ¡No hay pizza gigante para ti! ¡Ja! ¡Ella deletreó su canal favorito en Pepperoni! ¡Y Julie también tiene una idea! ¡Y es increíble! ¡Wow! ¿Qué? ¡Sombrero de pizza! ¡El accesorio más loco conocido por el hombre! ¡Tan lindo! ¡Pero prefiero mi pizza en mi pancita! ¿Loli? ¡Hora de Pepperoni! ¡Presiona el botón! ¡Wow! ¡Están lloviendo delicias! ¡Genial, ¿verdad? ¡Siguiente queso! ¡Aprieta! ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Las mentes de Amina y Jules están alucinadas! ¡Siguiente salsa! ¿Salsa? ¿Dónde está mi salsa? ¡Oh, no! ¡Loli! ¡No te preocupes! ¡Amina te ayudará aquí! ¿Ok? ¿Qué tengo, niña? ¡Hora del martillo! ¡Papam! ¡Ay, hombre! ¡Cuidado! Oye, menos mal que Julie tiene ese sombrero. Todos disfrutan de un agradable y calientito baño de salsa. ¡Yuck! ¡No! A eso le llamo yo una gran cobertura. ¡Ni una gota en Loli! ¡Absolutamente limpia! ¡Disfrute su pizza, señorita! ¡Ja! Lo siento, señorita. ¡Oki doki! ¡Candy es la primera! ¡Abre! ¡Broom! ¡Mega caramelo arcoiris! ¡Me gusta el sonido de eso! ¡Oh, por Dios! Bueno, ¡adelante! ¡Nom! ¡Hay pastel de dentro! ¿Qué? ¡Guau! Así es. Deleita tus ojos con esta deliciosidad. ¡Mmm! ¡Mmm! Y parece que eso es todo. ¿Ah? ¿Qué rayos? ¡Ja! ¡Candy tiene un caso de viruela arcoiris! ¡Clásico! ¿Ah? ¡Ah! ¿Espejo? ¡Y ella está fuera de aquí! ¡Rina, anda tú! ¿Qué, qué? ¿Qué clase de cuadrado es esto? ¡Sándwich de pescado! ¡Y no del bueno! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es espeluznante! ¡Ejem! ¿Qué? ¡Ew! ¡Ew! ¡Supongo que es hora de darle una mordida! ¡Nom! ¡Ew! ¡Dime cuándo acabe! ¡No puedo ver! ¡Ew! ¡Round 2! ¡Ew! ¡Ew! ¿Seguimos adelante, señoritas? ¡Lo antes posible! ¡Pizza! ¡Ahora estás hablando! ¡Rebanada de pizza gigante! ¡Quiero decir, ¿qué más se puede pedir? ¡Tan buenísimo! ¡Sé que están celosas! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¡Chicas! ¡Están babeando! ¡Y ni siquiera puedo culparlas porque yo también! ¡Mmm! ¡Tan condenadamente delicioso! ¡Y llena! ¡Rachel! ¿Cómo se siente esa barriga? ¡Todo listo! ¡Pizza gratis! ¡Woohoo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Mega pizza! ¡Woohoo! ¿Ah? ¡Supongo que el rumor de la pizza gratis se esparció! ¡Oh, por Dios! ¡Estamos acabadas! Nota personal. No más fiestas de pizza gratis. ¡Piu! ¡Galleta gigante para Jessie! ¡Qué delicioso! ¡El otro se lo perdió! ¡Leche! ¡Espera un chapuzón! Al menos Aminano recibió el súper pequeño regalo. ¡Está feliz con lo que tiene! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bola de cañón! ¡Lleva a ese bebé a nadar! ¡Oh! ¡Es todo en el clavo! ¡Oh, sí! Ryan sumerge a su pequeño amigo. ¡Y lo pierde en el gran mar de leche! ¡Ese es definitivamente un peligro para la salud! ¡Muy grosero! ¡Basta! ¡Muy bien! ¡Un poco de solidificante debería ser el truco! ¡Oh, no! ¡Ryan! ¡Fuera de allí! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡El chico está atascado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Llevándolo para llevar ya veo! ¡Interesante elección! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abran! ¡Uh! ¡Uh, donas! ¡Y Amina tiene la grande! ¡Ustedes tres disfruten! ¡Se ven deliciosas! ¡Y diminuta! ¡Caramba, Ryan! ¡Amina, dale un mordisco! ¡Eso da en el clavo! ¡Choco! ¡Después de todo, es un desafío de chocolate! ¡Pero dónde está el resto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira tu dona! ¡Ajá! ¡Carabe de chocolate! ¡Eres mío! ¡Ja, ja! ¡Ay, tanto! ¡Tan genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Sumerge esa dona! ¡Mejor de lo que jamás podríamos imaginar! ¡Bien! ¡Pobre Amina! ¿No sería eso dulce? ¡Ja, ja! ¡No te hagas ilusiones con la pequeña! ¡Pensándolo bien! ¡Este chico malo es un volcán! ¡Esa cosita tiene la mayor cantidad de jugo que todas! ¡Bueno, eso fue inesperado! ¡Disfruta, Ryan! ¡Abran, señoritas! ¡Bum! ¡Gigantes Pop Rocks! ¡Es un dulce! ¡Son fuegos artificiales! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven esto? ¡Wow! ¡Ve por ello! ¡Am, nom, nom! ¡Uh! ¡Brillante! ¡Tan divertido! ¡Jiji! ¡Ahora, esto se está poniendo demasiado intenso para mí! ¡Ah! ¡Pop! ¡Pop, pop, pop! ¡Rina! ¿Qué has hecho? ¡Agáchense y cúbranse! ¡Piu, bienvenido de nuevo! ¡Ok, ahora tú! ¡Alguien está loco! ¡Aaah! ¡Ni siquiera lo has probado todavía! ¡Adelante, eh! ¡Es, es, es, está que quema! ¡Bueno! ¡Yum! ¡Ay, ay, dulces! ¡No más picante! ¡Ve por ello! ¡Tan delicioso! ¡Yum, yum, yum! ¡Ahora, Candy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Por fin! ¡Un bocadillo normal! ¡Miren y aprendan, señoritas! ¡Ehm, no! ¡Yo sé! ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¡Aquí vamos! Ella comienza a armar sus bocadillos. ¡Uuuh! ¡Esto es interesante! ¡Arriba! ¡Uno, dos! ¡Vueltas y vueltas! ¡Después de todo es un desafío de formas! ¡Genial! ¡Ahora disfruta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tan crujiente! ¡Sí, sí! ¡Eso es buen comer! ¡Y tú, amiga Rosa, eres una genia! ¡Ahora disfruta de este crujido! ¡Jijijí! ¡Genial! ¡Chicas! ¡Manos a ustedes mismas! ¡Dulces! ¡Salgan de ahí! ¡Tres bandejas! ¡Hailey! ¡Vas tú! ¡Ahora esa es la paleta más diminuta que he visto en mi vida! ¡Oh, por Dios! ¡Un montón de paletas! ¡Increíble! ¡Oh, olvídalo! ¡Mira! ¡Esa cosa es masiva! ¡Como gigante enorme! ¡Increíble! Amina, tienes que probar a este chico malo. ¡Deliciosas capas de fresa! ¡Adelante, señorita Ami! ¡Oh, sí! ¡Ese es un regalo de cinco estrellas! ¡Denny tiene una idea! ¡Crema de avellanas! ¡Y chispa! ¡Sumerge esas lolis! ¡Yum! ¡Denny está feliz como una lombriz! ¡Haley, es hora! ¡Ahora por las chispas! ¡Todo tipo de colores geniales! ¡Yum, yum, yum! ¡Esta fue una gran idea! ¡Manera de condimentar estos pequeños bocadillos! ¡Amina, mira esto! ¡No hay forma de que tu monstruo quepa ahí! ¡Pero puedes intentarlo! ¡Sin suerte! ¡Piensa! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Amina crea un montón de pequeñas paletas a partir de la grande! ¡La compensación perfecta! ¡Ahora puede sumergirse en el contenido de su corazón! ¡Disfruta! ¡Espolvorea tela combo! ¡Ustedes deberían haber pensado en eso! ¡Va a acabarse la tela! ¡Esto se ve increíble! ¡Espera! ¡Wow! ¡Las paletas de Amina están atascadas! ¡Jala! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Am! ¿Hora del dentista? ¡Am! ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡Sólo bromeo! ¡Deberían de haber visto la expresión de sus caras! ¡Buena! ¡Oh, tramposa! ¡Hey! ¡Traigan la mercancía! ¡Quesos! ¡Wow! ¡Y los de Rina! Bueno, son diminutos. ¡Chica, lo siento! ¡Tengo! ¡Eso es lo que tienes! ¡Media no es tan feliz como puede ser! ¡Hasta que vea al mega! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Tú lo dijiste mejor! ¡Riri! ¡Oh! ¡Necesitaremos una herramienta especial para sacar a estos chicos malos! ¡Tan pequeño, pero tan sabroso! ¡Disfruta! ¡Intenta no marearte mirando a esta chica! ¡Ella es rápida! ¿Y ha terminado? ¡Mi turno! ¡Disfruta del crujido! ¡Pero ella no está lista para ir uno por uno! ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Avalancha! ¡Mmm! ¡Bonita barba de queso! ¡Estás bien! ¡Ya! ¡Joli! ¡Todos los ojos puestos en ti, niña! ¡Esto va a ser difícil! ¿Necesitas ayuda? ¡Un segundo! ¿Rullo arcoiris? ¡No! ¡No un martillo! ¡Chica, pero qué hay en tu mochila! ¡Tijeras gigantes! ¡Para sus necesidades de jardinería y de queso! ¡Ay, Julie! ¡Wow! ¡La luz! ¿Qué hay ahí? ¡Bingo! ¡La delicia crujiente es tuya! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Jules tiene una idea! ¿Qué es? ¡Ah, sí! ¡Las reservas casuales de salsa de queso! ¡Todas las tenemos! ¡No! ¡En serio! ¡El bolso de Julie nunca dejará de ser un misterio para mí! ¡Mmm! ¡Hay mucha más delicia! ¿De dónde vino eso? ¡Santo cielo! ¡Huelo un dolor de barriga a un montón de distancia! ¡Forma de ir! ¿Y ahora qué? Julie, es como si esa bolsa nunca se acabara. Solo miren y estén celosas, mis amigas. ¡Tan deliciosamente sabroso! ¿No hay más? ¡Todo se ha ido, chica! ¡Julie! ¡Julie! ¿Estás bien, Jules? ¡No vamos a ayudar a esa! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Yo digo! ¡Abran esas bandejas! ¡Mini pastel para Jess! ¡Mediano para Dan! ¡Y grande para Mel! ¡Ja, ja, ja! ¡Decoren con caramelos de coco! ¡Deliciosamente dorado! ¡Chomp! ¡El cielo en un bocado! ¡Más, más, más! ¡Uh! Jess tiene una idea. ¡Ponlo en el pastel! ¡Uh! ¡Wow! ¿Chocolates arcoiris? ¡Apílalos por todas partes! ¡Dulce sabroso! ¡Den, den! ¡Vas! ¡¿Quién cortó el queso?! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Pero está bien! ¡Todavía tenemos el chocolate! ¿Ah? ¿Qué está haciendo este chico? ¿Queso de chocolate? ¡Seguro queso es nuevo! ¡Cúbrelo con crema batida! ¡Mmm! 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 ¡Chispas también! ¡Y una cereza encima! ¡Se ve rico! Creo. ¡El juego del intercambio! ¡Ay, hombre! ¿Qué darías por el pastel de Denny? ¿Denny obtiene un teléfono y un pastel? ¡Wow! ¡Esperen a que Jess se dé cuenta! ¡Chomp! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Y eso no es un teléfono! ¡Los dos se engañaron! ¡Al menos Mel está teniendo un... ¡Buen día! ¡Dulces! ¡Bam! ¡Uh, bebé! ¡Mira esas creaciones de dulces! ¡Oh, pobre Jess! ¡Y el patito afortunado de Mel! ¡Increíble! ¡Una golosina es una delicia por pequeña que sea! ¡Ja! ¡Upsi! ¡Ja, ja, ja! ¡El último aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Rebota! ¡Bam! ¡Yes! ¡Tu dulce destruyó el pastel de Mel! ¡Ay, hombre! ¡No creo que a ella le importe mucho! ¡Ven! ¿Qué piensas? ¡Uh! ¡Un pequeño tramposo ladrón de dulces! ¡Wow! ¿Sólo queda uno? ¿Castillo de Malvaviscos? ¿Alguna suposición sobre el ladrón? ¿Alguien? ¿Algo? ¡Ah! Chicas, démosle una lección a este chico. ¡Recuperen esas delicias! ¿Tú también, Jess? ¡Me gusta esa idea! ¿Torre de maíz? ¡Ja, ja! ¡Hay algo nuevo en este programa todos los días! ¿Revisamos los carteles? ¡Zip! ¡Una para Katie! ¡Adelante! ¡Tan pequeño! ¿Una lupa? ¡Sí! ¡Bueno, está bien! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Estamos asando y tostando! ¡Prepárate para esto! ¡Palomitas! ¡Frescas y hechas en casa! ¡Es hora de ir al cine! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡Denny! ¡Ve por tu delicia! ¡Dos a la vez! ¡Debes tener algunas habilidades mágicas para comer maíz o algo! ¡En serio! ¡Podrías unirte a un circo con ese talento! ¡Sí! ¡Apuesto que las chicas nunca habían visto nada como eso antes! ¡Interesante! ¡Ok, Val! ¡Vamos a comenzar! ¡No hay problema! ¡Hey, Kate! ¡Un poco de ayuda aquí! Pon el maíz en el taladro. Lo conseguiremos desde aquí. ¡Gira como un remolino! Quizás la forma más conveniente de comer maíz. Si quieres llevar herramientas pesadas al almuerzo, eso es. ¡Oh, Dios mío! ¡Val! ¿Sabes qué? ¡Nada! ¡Eso fue impresionante! ¡Abranlas! ¡Hip, hip, hurra! ¡Val es una dama afortunada! ¡Tiburones de gomita! ¡Muy genial! ¡Adelante, Ben! Una mano es todo lo que necesitas. ¡Maldición! ¡Ten cuidado con esos nadadores! ¡Val! ¡Abre los tuyos! ¡Tiburoncito! ¡Te ves delicioso, ternura! ¡Es tan lindo que... ¡Ni siquiera quiero comerlo! ¡Ah! ¡Lo que sea! ¡Es demasiado delicioso para dejarlo pasar! ¡Corte el pastel! ¡Lo siento, amigo! ¡Eso es un buen comer! ¡Sí! ¡Katee! ¡También hay un bocadillo para ti! ¡Y está... ¡Vivo! ¡No! ¡Es solo una gomita! ¡Fácil de comer sin manos! ¡Hm! ¡Ja, ja, ja! ¡No podríamos ser nosotros! ¡Chicos! ¿Ustedes también vieron eso? ¡Evacúen! ¡Guau! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Estás loca! Pero, hey! ¡Hizo el trabajo! ¡Las delicias son tuyas! ¡Todas tuyas! ¡Mmm! ¿Dónde está? ¡Au! ¡Jobababa! ¡Mira esto! ¡Ostras! ¡No te quejes! ¡Son un manjar! Bueno... ¡No! ¡No tienes que sumergirla! ¡Ehm! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Para ser honesta! ¡Eso no se ve tan bien! ¿Sorbe? ¡Oh, Dios! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero decir! ¡Es tan bueno! ¡Inténtelo tú! ¡Ok! ¡No te fiches si lo hago! ¡Intercambio! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Jijiji! ¡Un poco de limón! ¡Y sorbe! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Jobababa! ¡Guau! ¡Yo sé! ¡Es hora de un poco de chocolate! Toma un poco aquí en mi mano y... ¡Sirve! Solo mezclemos... ¡Eso! ¡Sí! ¡Perfección! ¡Guau! ¡Rellenar mi cara nunca se sintió tan bien! ¡Mira, Nozir! ¡El mundo es mi ostra! ¡Qué asco! ¡Hasta el último bocado es increíble! ¡Mmm! 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 ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Necesito protección! ¡Ella va a explotar! ¡Burbuja de chocolate! ¡Ahí vamos! ¡Pau! 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 ¡Estoy lista! ¿Dónde está la comida? ¡Pau! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Pau! ¿Qué debo hacer con el mío? ¡Dice que no toques! ¡Jijiji! ¡Yo puedo tocar el mío todo lo que quiera! ¡Ya sé! ¡Voy a crear un pequeño palo de genialidad! ¡Y poner a todos estos pequeños ahí! ¡Guau! ¡Sumerge, sumerge! ¡Yum! ¡Déjame! ¡No! ¡Es mío! ¿Está bien? ¡Abriré el mío! ¡No puedo esperar más! ¿Dónde empiezo? ¡Tengo miedo! ¡Hola! ¡Esto es tan bueno! ¿Qué está pasando ahí? ¡Oh, bueno! ¿Ah? ¡Algo está pasando! ¡Guau! ¡Es como el sombrero de un mago! ¡Sigue así! ¡Guauza! ¡Esto es genial! ¡Gusta lo que recetó el doctor! ¡Vualá! ¡Soy como un arquitecto de dulces! ¡Vrum, vrum! ¡Hice un auto! ¡Todo lo que falta son algunos juegos artificiales! ¿Chasquido? ¡Vete ahí! ¡Hey! ¡Aaah! ¡Pau! ¿Qué? ¡Rico, rico! ¡Es por eso que la caja decía no tocar! ¡No se puede confiar en ti! ¡Tenemos pastel en casa! ¡Y helado! ¡Yo iré primero! ¡Sumerge! ¡El mejor día de todos! ¡Parece que alguien tiene una idea! ¡Un pequeño robo travieso! ¡Esto hace que mi pastel sea aún mejor! ¿A quién le importa si tomo unos cuantos más? ¡Y córtalos muy bien! ¡De esta manera puedo tener una bonita decoración alrededor de mi pastel! ¡Mira eso! ¡Es pura perfección! ¡Moja con chocolate encima! ¡Tan celestial! ¡Mua! ¡Mua! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Esta es la porción de su vida! ¡Felicidad de arcoiris! ¡Capa tras capa tras capa de azúcar! ¡Ey! ¡¿Quién se comió todo mi helado? ¡Pero ella conoce la venganza perfecta! ¡Limpiemos el helado! ¡Pongamos un intercambio de cebolla! ¡Yum! ¡Ahora parece una bola de helado! ¡Un poco de crema batida! ¡Y chispas para sellar el trato! ¿Quieres este también, amiga? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Crunch! ¡Cebolla! ¿Por qué? ¡Está siendo tan dramática! ¡Aquí llenaré un vaso! ¿Y? ¡Dunk! ¡Tienes que ser más rápida que eso! ¡Dios mío! ¡Cómo te atreves! ¡Te lo mereces! ¡Te sirve esto! ¡Bong! ¡Ah! ¡Lucha de comida! ¡Toma eso! ¡Esto! ¡Fuente y... ¡Dulces! ¿Los de Amina están envueltos en oro puro? ¡Guau! ¡Eso debe haberle costado una fortuna! ¡Pobre Jess! ¡Eso no es nada! ¡Deberíamos empezar a sumergirnos! ¡No antes de que Amina agregué oro a la fuente! ¡Chica! ¿Estás hecha de dinero o algo así? ¿Encontraste una especie de semilla de árbol del dinero? ¡Pero rayos! ¡Esa fuente es hermosa! ¡Yo diría! ¡Tenemos que sumergirnos! ¡Incluso si es solo un dulce, pequeñito y triste! ¡Ve por ello! ¡Muy bien! ¡Es delicioso! ¡Yes! ¡No sumerjas a menos de que seas rico! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡No hay problema! ¡Jessie apaga la fuente! ¿Puede el señor guardia resolver el rompecabezas? ¡Pista a pista! Estaremos aquí por un tiempo. ¡Dang! Bueno, misterio resuelto. Lo siento, viejo amigo. ¿Fue eso una renuncia? Todas las veces que se ha jugado con él, todos vuelven a él. ¡No más! ¡No más juegos a su costa! ¡Nos vemos, riquita! Abran esas bandejas. ¿Huevos? ¿Para qué? ¡Es hora de sumergirse! ¿Fresas en chocolate? Estoy tan aquí para eso. ¡Delicioso! ¡Anda, dale un mordisco! Uno abajo y quedan muchos más. Jess está soñando con un bocadillo como ese. ¡Y tal vez no tenga que hacerlo! ¡Oh, astuta! ¡Y eso deja a Mina con un misterio! Intentémoslo de nuevo. ¡Nyam, nyam! ¡Tan rico! ¡Ah, huevo en un palo! ¿Alguien? ¡Oh, sí! Jessy reemplaza las fresas de Mina con huevos. ¡Qué horror! No creo que puedas ocultar lo que sucederá a continuación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí viene! ¡Un bocado de huevo crudo! ¡Qué asco! ¡El chocolate tampoco ayuda mucho! ¿Es esto lo que creo que es? ¡Pollo caliente! ¿Chispas? ¡Dios mío, no puede ser! ¡Tengo palitos! ¡Me encantan estos! ¡Vamos, come tu pollo picante! ¡No me hagas caso! ¡Ok! ¡Aquí va un poco! ¡Nom, nom! ¡Oh, cielos! ¡Esto se está calentando! ¡Oh, tú! ¡De todos modos, es hora de sumergir mi Pocky! ¡Uh, no puede ser! ¡Esto es mío ahora! ¡Sí! ¡Ella va por ello! ¡Hey! ¿A dónde se fue la mitad de mi Pocky? ¡Oh, así es como quieres jugar! ¡A jugar! ¡Espero que te guste el slime rosado sucio! ¡Adelante! ¡Ella está lista para morder! ¡Ew! ¿Qué es esto? ¡Odio esto! ¿Qué pasó? ¡Eso te enseñará a no comer la comida de los demás! ¡Ten esto! ¡Fuego! ¡Dios mío! ¡El fuego es tan fuerte que se le está llevando! ¡Quema! ¡Ah! ¡Esta chica está en fuego! ¡Oh, gracias a Dios estoy bien! ¡Yo también estoy bien! ¡Rayos! ¡Oh, yo alguien! ¡Pero espera! ¡Este es un desafío de fuente de chocolate! ¡Esto significa... ¡Gah! ¡Las chicas van a tener que llevar su almuerzo a nadar con estas aguas de chocolate! ¡El temporizador comienza ahora! ¡Adelante, señoritas! ¡No hay tiempo para pensar en lo asqueroso de todo esto! ¡Tienes que sumergirte! ¡Sumergelo! ¡Layla, por otro lado, no está muy emocionada con esto de chocolate! ¡Ella simplemente no puede hacerlo! ¡Kelly está aquí para ganar! ¡Muy bien! ¡Lo tienes, campeona! ¿Leus? ¿Qué estamos pensando aquí? ¡Ella come sin el chocolate! ¡Interesante! ¡Alerta! ¡Alerta, roja! ¡Tenemos una comedora de pollo simple en la casa! ¡Kelly, esto te convierte en la ganadora! ¡Y Layla, la super perdedora! ¡Oh, guau! ¡Esto es una locura! ¡Nuestra niña está cubierta de chocolate de pies a cabeza! ¡Oh, sí! ¡Palitos gigantescos, Pocky! ¡También con sabor a fresa! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Para Layla, pero no tanto para Kels! ¡Ninguna cantidad de pequeños se comparará! ¡Pero aún así es totalmente delicioso! ¡Disfruten! ¡Sumergelo! ¡Oh, sí! ¡El Pocky es tan grande que se asoma al otro lado de Kelly! ¡Y por supuesto, aprovecha esta oportunidad de oro! ¡Qué rayos! ¿Cómo pasó esto? Layla se pregunta. Bueno, intentemos con el otro. ¡Ella toma otro y... ¡Ataca de nuevo! ¡El infame ladrón de Pocky! Esta vez, Layla se da cuenta de lo que está sucediendo exactamente. ¿Quién, ¿quién, yo? ¡Es hora de la venganza! ¡Layla prepara un regalo especial para su amiga! ¡Lleno de slime! ¡Ay, hermano! ¡Lo pone al final del Pocky! ¡Sí, ¿dónde va con esto? ¡Es hora de sumergirse ahora! ¡Vas! ¡Oh, Kelly! ¡Ella está lista! ¡Entrando! ¡Pigajosa cosa slime! ¡Eso debería enseñarte una lección! ¡Buenísimo, Layles! ¡Y ella se quedará con esto! ¡No! ¡Lo que viene, se regresa! ¿Disfruta, señorita Layla? ¡Yum! ¡Bienvenidos a la aleatoriedad! ¡Genial! ¡Tengo un hermoso huevo de chocolate! ¡Guau! Solo agreguemos este ingrediente encantador que falta. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Esto es divino! ¡Ay, hombre! ¡Esto apesta! ¿Qué se supone que debo hacer con los limones? ¿Lame? ¡Yak! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Exprime! ¡Ahora es una fuente de limón agrio! ¡Vamos a comer y verter esta deliciosa cosa en mi precioso huevo! ¡Mmm! 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 ¿Qué? ¡Es este sabor ácido! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sé! ¡Wush! ¿Qué estás haciendo? ¡Está en todas partes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pudiste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La venganza será mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora miren esta hermosa paleta azucarada! ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué es eso? Esta es mi vida ahora. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate tan triste! ¡Ni siquiera puedes hablar! ¡Uno, dos! ¡Op! ¡Magia! ¿Qué está sucediendo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira quién se ríe ahora! ¡La varita tiene todo el poder! ¡Pibity-bobity-boo! ¡Un pastel tan emocionante! ¡Consigamos este hermoso y rico chocolate y viértelo sobre esta obra, maestra! ¡Gota tras gota tras gota! ¡Sí! ¡Mira esta deliciosa bondad! ¡Viértela así! ¡Y así! ¡Mmm! ¡Tan, tan bueno! ¡Este es el mejor bocado de delicia de mi vida! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Ojalá pudieras probar esto ahora mismo! ¡Guau! ¡Es hora de un poco de magia propia! ¡Oh, bueno! ¡Vamos! ¡Comencemos esta fiesta de chocolate! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a cubrir esto con dulce, dulce chocolate! ¡Guau! ¡Sumerge! 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 ¡Un poco de esto y un poco de aquello! ¡Un poco de todo! ¡Es como un hermoso planeta de dulces! ¡Nyam! ¡Tan bueno! ¡No puedo tener suficiente! ¡Uf! ¡Las chispas! ¡Están por todas partes! ¡Mmm! ¡Esto estaba destinado a hacer! ¡Guau! ¡Mira todos esos locos y excéntricos sabores de helado de caramelo! ¡Tan delicioso! ¡No puedo esperar para comer! ¿Y cuál va a ser tu elección? ¡El mío definitivamente sería algo donde azúcar! ¡Ese cono es enorme! ¡Y el de Julie no es tan grande! ¡Rayos! ¡Lo que sea! ¡Vamos a sacar helado! ¡Cary empieza con fresa! ¡No es mala elección! ¡Mmm! ¡Se necesitarán muchas cucharadas para llenar! ¡Pero parece que está preparada para el desafío! ¡Yo también lo estaría! ¡Es tu turno, Julie! ¡Mmm! ¡Cary aprueba! ¡Tan bueno! ¡Hora del helado! ¡Fresa! ¡Algodón de azúcar! ¡Y finalmente malvavisco! ¡Guau! ¡Torre de helados! ¡Vaya manera de hacer que eso funcione para ti, chica! ¡Cary está asombrada con esta tessanía! ¡Y de repente todos los sabores se han ido! ¿Y puedes adivinar dónde fueron? ¡Así es! ¡En el cono de Julie! ¡El último! ¡No! ¡Espera! ¡Guau! ¡Y eso es todo! ¡Buen intento, Julie! ¡Hola a la caja misteriosa! Nuestras amigas no tienen ni idea de lo que hay dentro. Ellas deciden si quieren lo que hay ahí o no. ¡Cary no quiere lo que hay en la caja! ¡Tu pérdida amiga! ¡Adelante, Julie! ¡Toma la sabrosa galleta gigante! ¡Pero qué resultado tan afortunado! ¡Por lo que sabían, esto pudo haber sido algo horrible! ¡Ahora huevos rosas! ¡Cary lo quiere! ¡Y Julie se queda fuera de este! ¡Mira! ¡Bien! ¡Vamos a comer! ¡Qué suertudo en adivinar! ¡Disfruta, Kers! ¡Entonces! Las apariencias engañan. Y aquí pensábamos que eran huevos de dulce. ¡No estábamos tan equivocados! ¡Batido de pepinillos! ¡Cary lo ve! ¡Cary lo ve! ¡De ninguna manera! E intenta que Julie diga que sí. ¡Sí! ¡Julie, no! Y el momento de la realización se equivocó. ¡Me engañaste! Dice Julie. ¡Sí! ¡Ella lo hizo! ¡Disfruta de tu batido de naturaleza salvaje! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ahora vamos! ¡Ay, hombre! ¿Qué pasa, Julie? Y justo entonces, Julie saca un pepinillo de la boca. ¡Oh, diablos no! ¡Cary lo hizo tan mal! Continúa, niña. ¡Superemos esto! Pero creo que es más fácil decirlo que hacerlo. ¡Abre! ¿Un huevo de oro? ¡Qué asombroso es eso! Y uno pequeño diminuto para Jess. Como siempre. Pero ella está tan agradecida. Amina, veamos ese huevo. ¡Oh, sí! ¿Un control remoto? Pulsa un botón. ¡Cualquier botón! Un huevo de premio y una taza de chocolate perfecta. ¡Tan delicioso! ¡Mmm! ¡Y otra vez! ¡No! Esto debe ser obra de ese maldito control remoto. ¡Encendido y apagado! ¡Apagado y encendido! ¡Me estás volviendo loca! ¡Vamos! Jessy está a punto de perder sus canicas. ¡Amina! ¡Alto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es suficiente! ¡Esto nos ayudará! ¿Un mini control remoto? ¿Qué botón? ¡Parece prometedor! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Ay, hombre! ¡Convertiste nuestra fuente en cartón! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Esto sí que está para chuparse los dedos! ¡No puedo esperar para comer! ¡Joba boba! ¡Eso se ve joba boba bueno! Tomo una rebanada. ¡Mmm! ¡Un pedazo de paraíso es más como eso! ¡Sumerjamos esto en la dulzura de chocolate! ¿De acuerdo? ¡Absoluta perfección! ¡Sí, sí! ¡Maravilloso! ¡Esto es el puro cielo! ¡Un poco de porción extra nunca está de más, ¿verdad? ¡Vamos a verter esto justo aquí! ¡Y allá! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser mejor que esto! ¡Delicioso, delicioso! ¡Tengo tanta suerte! ¡Duplica el problema! ¡Jiji! ¡Nom! ¡Nom! ¡Más como duplica el joba boba! ¡No puedo parar! ¡Dejar de pasar el mejor momento de mi vida! ¿Quién hubiera pensado que esto sabría tan bien? ¡No! ¡Es el doble burbuja de joba boba! ¡Vamos a ver qué tan grande puede volar! ¡Guau! ¡Ay! ¡Supongo que demasiada diversión joba boba! ¡Tu burbuja explotó! ¿Y qué? ¡Prueba el chocolate! ¡Tengo un buen pollo para chuparse los dedos! ¿Realmente debería probar el chocolate? ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡No puedo creer que esté haciendo eso! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jiji! ¡Supongo que esto es bastante bueno! ¡Ja, ja! ¿De verdad? ¡Ya! ¡Déjame intentarlo! ¡Aquí voy! ¡La salsa de chocolate es la mejor! ¡Sumérgelo! ¡Espera! ¡Sostén el teléfono! ¡Ah! ¿Por qué me dijiste que esto era bueno? ¡Solo dame el chocolate! ¡Sorbe, sorbe, sorbe! ¿Listas, señoritas? ¡Aquí! ¡Atrampa! ¡Genial! ¡Más genial! ¡La niña rica Gels tiene dulces en abundancia! ¡Y nuestra ESA tiene una bolsita diminuta! ¡Oh! ¡Lo que sea! ¡Hagamos bebidas, bebé! ¡Estoy contigo, Els! ¡Nuestra amiga llena su taza de chocolate! ¡Ulalá! ¿Ahora qué? ¡Aún no hemos terminado! ¡Llénalos de dulces! ¡Oh, Dios! ¡Esta será la perfección en una taza! ¡Ajita, ajita! ¡Oh, sí! ¡Manera de hacer un buen ejercicio! ¡Sírvelo! ¡Wow! ¡Eso se ve súper refrescante! ¡Oh! ¡Una bebida azucarada perfecta para el verano! ¡Ah! ¡Disfruta, Elsa! ¡Gels, mira! ¡Eso luce tan bien! ¡Ay, hombre! ¡Un vaso gigante! ¡Estamos haciendo lo que creo que estamos! ¡Una malteada gigante! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso debería de ser muy bueno! ¡Bebida doble de chocolate arcoiris! ¡Desbordamiento! ¡No puedo olvidar la decoración totalmente! Hailey superó todos los aspectos de la bebida de Elsa. ¿Estamos listos para mezclarlo? ¡Vas! ¡No creo que la licuadora pueda soportar esta carga! ¡Basta ya! ¡Ah! ¡Lo bueno de ese paraguas! ¡A salvo! Elsa no con tanta suerte. Ella se enfrenta a la tormenta de chocolate de Hails. ¡Y Hailey sale seca como puede estar! ¿Qué estamos sumergiendo? ¡Uh! ¡Nueces! ¡Estás bromeando! ¡Esa lo intensa de todos modos! ¡Ugh! ¡No es justo! En helado rico, Hailey tiene una barra gigante de chocolate. ¡Que tiene nueces! ¡Que están completamente ricas y cubiertas de chocolate! ¡Lo abre de inmediato! ¡Oh cielo! ¡Se ve fantástico! ¡Vamos a sumergir a este chico malo! ¡Oh sí! ¡Vamos! ¡Al chocolate va! ¡Uh la la! ¡Chomp! ¡Uh! ¡Ese relleno es increíble! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh! Elsa lo envuelve en papel de aluminio dorado. ¡Me pregunto dónde va esto! ¡Parece un dulce! ¡Wow! ¡De nuevo! ¡Y otra capa! Elsa sigue agregando capas de aluminio y chocolate. ¡Tenemos un montón de caramelos falsos! ¡Y listo! ¡Sí, Hailey! ¡Por supuesto que puedes tener algunos! ¡Intercambio! ¡Sí! ¡Ella está cayendo en la trampa! ¡Y Elsa tiene una barra de chocolate gigante! ¡La vida es buena! ¡Ella lo desenvuelve y... ¡Auch! ¿Qué? ¡Y sí! Creo que se perdieron algunos dientes en el proceso. ¡Lo siento, señorita! ¡Te tenemos bien! ¡Wow! ¡Donas rosadas hermosas y brillantes! ¡No te fíjese lo hago! ¡Déjame conseguir ese sabor a chocolate a la perfección! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Uh! ¡Veo una selfie en mi futuro! ¡Nancy, influencer de Instagram! ¡Aquí voy! ¡Paz! ¡Al chocolate va, señorita influencer! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡El teléfono tan hermoso! ¡Oh, no! ¡Ahora está cubierto de chocolate! ¡Bajajajaja! ¿Lame? ¡Wow! ¡En realidad es muy bueno! ¡Chispas! ¡Chispas! ¡Wow! ¡Kapau! ¡Kapau! ¡Ah! ¡Tu cabello! ¡Yi! ¡El teléfono! ¡Es como un experimento científico que salió mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Las donas deberían tener más suerte! ¡Chapuzón, chapuzón, chapuzón! ¡No puedo esperar a comer esto toda la noche! ¡Esto apesta! ¡Ya sé! ¡La mayor broma de todas! ¡Jabón! ¡Goteo, goteo, goteo! ¿Vamos a llamar esto una telenovela? ¡Ja, ja, ja! ¡No hice nada! Dios, no sé cómo decirlo, pero las donas son tan buenas cuando están bañadas en chocolate. ¿Crujido? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Ik! 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 ¡Uh! ¡Bueno! ¡Yo primero! ¡Oh, no! ¡Es solo queso! ¿Qué debo hacer? ¡Espera! ¡Sabe tan bien! ¡Guau! ¡Esto es tan genial! ¡Vamos a sumergir esto! ¡Asombroso! ¡Es el mejor queso que he probado! ¡Espera! ¡Ah! ¡No olvides hidratarte! ¡Gloc, glloc, glloc! ¡Gloc, glloc! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Aquí voy! ¡Yo también tengo queso! ¡Y sabe bastante bien! ¡Tengo una idea! ¡Siempre ten algo bajo la manga! ¡Como otra fuente! ¡Y un rallador de queso! ¡Raya, raya! ¡Mira aquí! ¡Hice fondue! ¡Lo primero es lo primero! ¡Perrito caliente! ¡Oh, mira ese queso! ¡Guau! ¡Es un perrito de queso ahora! ¡Mira qué quesoso y brillante es! ¡Delicioso! ¡Yum! ¡Por favor! ¡Oh, por favor! ¡Quiero un poco! ¡Tengo efectivo! ¡Bang! ¡Hamburguesas con queso! ¡Mi favorito! ¡Échale un vistazo! ¡Podemos unir fuerzas! ¡Poner queso en la hamburguesa con queso! ¡Choca esos cinco! ¡Este será el mejor momento de la fuente de queso hasta ahora! ¡Vamos a meter esto ahí! ¡Sí! ¡Yum! ¡Tan bueno! ¡Mi turno! ¡Vamos a sumergir esto allí! ¡Esta es la mejor decisión del mundo! ¡Ya sé! ¡Tuvimos tanta suerte! ¿Ahora qué? ¡Unos caramelos de colores y cebollas! ¡Ay, qué tristeza para Kelly! ¡Y miren a nuestra feliz campista Leila! ¡Hora de sumergirse! ¡Mucha suerte, señorita Kel! ¡Vamos, comencemos! ¡Leila saca una cuchara de sopa gigantesca! ¡La necesitará para sacar esas cosas gigantes! ¡Ahora, hacia el chocolate! ¡Sumérgete ahí! ¿Sopa de chocolate dulce, alguien? ¡Sí! ¡Inscríbanme! ¡Disfruta! ¡Kelly tiene una idea estupenda! ¡Un vaso lleno de crema de colores! ¡Siento travesuras! ¡Vamos a hacerlo! ¡Moja la cebolla en el amarillo! ¡Ya está empezando a verse mejor! ¡Perfecto! ¡Ahora el toque final! ¡Una S! ¡Coincide con los dulces de Leila! ¡Ah! ¡Ya veo a dónde va todo esto! ¡Ella se ofrece intercambiar! ¡Y Leila está de acuerdo y con mucho gusto! ¡Y muerde! ¡Realización! ¡Pobre Leila! ¡Ella acaba de ser bromeada! ¡Mientras tanto, Kelly está bueno! ¡Digamos que la vida es buena por acá! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Ambas chicas consiguieron mucho almuerzo! ¡Esto es lo más parecido a un suministro de por vida que verás! ¡Leila va por ello! ¡Vamos a ver cómo explotan todos esos sabores! ¡Buena suerte! ¡Ay, hombre! ¡Eso no se ve nada bien! ¡Kelly, tú eres la que sigue! ¡Pero no sin antes probar unas papas fritas con chocolate! ¡Dios mío! ¡Katsup! ¡Llenemos esta fuente con ella! ¡Genia! ¡Sin hamburguesas de chocolate! ¡Y agrega salsa de tomate! ¡Leila, deberías haber pensado en esto! ¡Fuente de Katsup! ¡Para todas sus necesidades saladas! ¡Hagamos esto! ¡Hamburguesa, la comida principal! ¡Ah, dos! ¡No está mal! ¡Tan delicioso! ¡Vamos a poner unas papas fritas, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Ahí vamos! Bueno, esa es una forma de hacerlo. ¿Y podemos traerle agua a Layla? Si tan solo ella hubiera pensado en eso. ¡Eres bienvenida a sumergirte! En cambio, apaga los interruptores. ¿No más salsa de tomate? ¡Encendido! ¡Oh, no! ¡Ahí vamos! ¡Layla estaba lista! ¡Katsup por todas partes! Bueno, vamos a limpiarte. ¡Ay, hombre! ¡Qué licada! ¡Eres un desastre! ¡Lo siento! ¡Gracias por vernos! Los nuevos episodios salen todo el tiempo, así que ¿por qué no te suscribes y tocas la campanita? Y ya que estás ahí, déjanos un comentario. Este es el equipo despidiéndose. ¡Cambia y fuera!